Hola, este texto nació de una oración personal, fruto también de reflexiones, y es del 3 de noviembre del 2018, y se titula De Amores en Amor Deconstruido Tu silencio se disuelve en los ruidos de mi mente Encerrado en un cristal opaco, no percibo tu presencia más que la turbulencia de mis preocupaciones Absorto en la superficie, me siento un vidente ciego No escucho más que el murmullo del eco de mis pensamientos ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Acaso hay más lugar que el no lugar donde habitas? Hay que dejar de pensar para estar en el no pensamiento Para poder estar en el no lugar de tu presencia, he de no habitar ningún espacio Vivir como si no viviera He estado viviendo en las sombras de una oscuridad que no es la tuya Bebiendo de un amor que no ama Calentándome con un calor que no calienta Alimentándome de instantes estimulantes y placebos Acorazándome de conceptos y lecturas Orando en un abismo artificial que no es el tuyo He caminado en Amor de Amores distraído ¿Hasta cuándo, de Amores en Amor, seré deconstruido? Muchas gracias